fijaros bien en la etapa de esta incubadora que hicimos en nuestro canal principal aquí arriba te dejo el enlace de nuestro canal principal de incubadoras caseras para que si quieres le eches un vistazo y te suscribas y como digo esta incubadora la hicimos paso a paso en este nuestro canal de incubadoras caseras y ahora pues toca reciclar estamos haciendo otra incubadora y vamos a la resistencia de silicona de esta incubadora ha tenido la verdad varias incubaciones las hemos usado bastante no todas las incubaciones que hemos hecho pues las hemos subido a nuestro canal hemos hecho incubaciones de huevos de gallina y otras especies para amigos y tampoco hemos querido ser demasiado repetitivos en un corto espacio de tiempo con esto quiero deciros que ha tenido mucho uso la verdad es que ha tenido mucho uso esta incubadora y por lo tanto tiene muchas horas de funcionamiento esta resistencia de silicona como veis está perfectamente es una resistencia que está perfectamente pero como digo queremos aprovechar para contaros algunas cosas hay algunas resistencias que son de más mala calidad y que no aguantan el que las tensemos en este caso nosotros siempre recomendamos que no se tense mucho no recomiendan que se tensen pero tampoco enrollarla sobre sí mismo al enrollarla sobre sí mismo después de un tiempo de funcionamiento y no mucho se agrietan y se deterioran echándose a perder como decimos por aquí por andalucía también hay resistencia que al enrollarla sobre sí mismo como hacemos nosotros como veis en esta y en otros modelos de incubadoras caseras que hemos hecho desprenden unos olores como un humillo que no es otra cosa que el revestimiento de la resistencia de silicona que se va quemando que se va quemando se va deteriorando y va soltando como digo un humillo que es tóxico muchas veces tenemos resistencia que no son de muy buena calidad y al deteriorarse de esa forma pues evidentemente ese gas resulta nocivo para los embriones de los pollitos que evidentemente como podéis imaginar no llegan a eclosionar no llegan a nacer solamente quería comentaros eso referentes a algunos modelos de resistencia de silicona por eso si tenéis dudas o creéis que es de mala calidad en vez de enrollarla de esta manera así se echarán a perder o desprenderán malos olores gases tóxicos y demás podéis una rejilla de tela metálica y podéis en saltarla sobre la misma rejilla sin que entre en contacto un extremo con el otro vale es así quedarían separadas entre los cuadraditos o los rectángulos de la tela metálica de la malla o como la llaméis en vuestro país y así haríamos una especie de malla compacta justo debajo del ventilador cuya función sería exactamente la misma por eso nosotros siempre proponemos un modelo de formar la incubadora pero que evidentemente cada uno de nosotros tiene que adaptarla a los medios que posea y por supuesto también como nos siempre decimos a los materiales que tengamos al alcance y y y Gracias por ver el video.